Lo primero que hemos querido desde el equipo de gobierno es transmitir nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestro compromiso a todos los trabajadores de SAVI, representados hoy por su comité de empresa, que en estos momentos viven con incertidumbre que van a ser acogidos a un ERTE, al menos durante los primeros seis meses del próximo año, que como bien nos ha dicho el comité de empresa afecta a 106 puestos de trabajo, pero como van rotando a 268 trabajadores de los 640 que tiene de empleos directos la empresa, aunque no se nos puede olvidar que esta empresa también tiene unas cifras muy importantes de empleo indirecto, que como hemos recordado en la reunión, hay empresas que trabajan directamente y suministran y dependen directamente de esta empresa, SAVI, y en concreto podrían verse afectadas por estas circunstancias, más de 5.000 empleados entre los directos e indirectos. Nuestro apoyo a ese plan de viabilidad necesario que nos solicitan los trabajadores del comité de empresa para poder llevar también el contenido de ese plan de viabilidad y de la inversión que se necesita para alargar la vida útil de la empresa con la planta de energía solar, que está previsto que pueda disminuir incluso el sobrecoste energético que cada mes tiene la empresa, que se ha disparado hasta los 27 millones de euros, en 4 millones de euros menos cada mes, son medidas que sin duda repercutirían positivamente en las diferentes actuaciones que tenga prevista la empresa, como consecuencia del sobrecoste energético yo creo que influye todo, el sobrecoste energético han descendido también los pedidos, por supuesto, la carga de trabajo que tiene la planta y además todas las otras causas y condicionantes, como bien ha dicho el presidente del comité de empresa, Pascual, les preocupan a los trabajadores de que haya también otros motivos que en estos momentos no se estén dando a conocer por parte de la empresa, pero que estén encubiertos y efectivamente el día de mañana pueda afectarle a todos ellos. Tenemos que intentar también que las ayudas europeas les permita a la empresa, puedan acoger esas ayudas europeas a la necesaria transformación que se tiene que hacer en sectores industriales tan importantes como es, por ejemplo, el producto que generan ellos, del plástico y toda la transformación que se genera en esas plantas, porque nos han dicho que incluso, igual que han tenido, por ejemplo, empresas de Valle de Escombreras acceso a ayudas europeas para hacer de la industria una industria sostenible, en la empresa en concreto no han tenido acceso a esas ayudas por el objeto de las convocatorias que se han lanzado por parte del Gobierno de España y de las ayudas de los fondos europeos. Y yo creo que también ahí, si podemos ayudar a que se abra el objeto de esas ayudas, pues también es importante que reciban esa financiación para poder transformar el modelo de negocio y que se pueda garantizar la actividad de la planta. De verdad, muy preocupados. Es verdad que cuando nos transmitió la Dirección General de la Empresa al equipo de Gobierno las medidas que se iban a anunciar de manera temporal, pues nos garantizaba que iban a ser medidas provisionales, pero ellos son los que conocen las circunstancias de la empresa, la carga de trabajo, también los elementos y factores externos que influyen en las decisiones de la Dirección General. Entiendo que hay buena relación, que hay transparencia y participación por parte de la empresa y en esa línea vamos a seguir apoyándoles, como digo siempre. Hemos venido a hablar con el equipo de Gobierno local con la intención de transmitir nuestro miedo al último ERTE presentado por nuestra compañía, por Xavix, para la planta de Lexandros. Aunque, como indicó la compañía en prensa, era un expediente de regulación de empleo temporal, pero la sospecha del Comité de Empresas es que detrás de este ERTE, lo que viene detrás va a ser un cierre de la planta en menos de un año. Con lo que hemos transmitido nuestra inquietud, nuestra preocupación por el alto precio de la energía y para que desde el equipo local puedan ayudarnos a conseguir la planta fotovoltaica que ayudaría a disminuir el precio del coste de la energía en casi 4 millones de euros mensuales y además para hacer una declaración institucional y con su ayuda para poder conseguir un plan de viabilidad que ayude a que con el Gobierno autonómico y con el Gobierno Nacional nos dé un empujón en cuanto a ayudas para poder dar viabilidad a las plantas de Cartagena. Esto es de nuevo una deslocalización industrial encubierta. Los grados que estábamos produciendo en Cartagena se están produciendo en China y esto está dejando sin carga de producción a las plantas de Cartagena. Con lo cual, aunque ellos adolecen que es por el precio de la energía, por el gas natural y por la demanda, lo que hay detrás es de nuevo, como pasó en HPP hace dos años, una deslocalización industrial. Este es un ERTE para seis meses, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio, pero tenemos la clara sospecha de que se va a alargar y llegado un año van a acontecer con el cierre de la planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!